En el mes de noviembre se debe determinar si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco o una empresa privada realizará el programa de resultados electorales preliminares, afirmó el consejero Juan Correa López. En sesión ordinaria de la Comisión Temporal del PREP y Conteo Rápido, precisó que esperan que el INE responda oficialmente sobre su negativa a realizar este programa en Tabasco. El próximo mes incluso, tratar de ver que ya tengamos la evaluación de si el Instituto cuenta con la capacidad técnica para poder llevar a cabo el número uno y la otra es, porque no podemos esperar también, y eso coincido también con ustedes, no podemos esperar demasiado tiempo. Aparentemente tenemos suficientemente tiempo, no es cierto, no tenemos mucho tiempo. Así que lo que al respecto yo he considerado es que debemos de darle velocidad a esta situación. De lo que trata, digamos, el programa de resultados preliminares es de generar confianza en los propios resultados electorales. Puntualizó que no se puede seguir en la incertidumbre de quién llevará este programa porque el tiempo apremia. Asimismo, dijo, estarán pendientes de la logística y la capacitación que se imparta a funcionarios de casillas, debido a que si no se tienen estos elementos no habrá un buen PREP. Pero no podemos seguir en la incertidumbre porque también aquí los demás representantes, tanto el de Movimiento Ciudadano como el de Moreno han dicho, es que si lo hacemos hasta enero, ya todas las empresas van a estar contratadas. O sea, tenemos nueve elecciones para gobernadores. Entonces, estamos muy comprometidos en tiempo, ya no vamos a encontrar prácticamente empresas y poder, en caso de que así fuera, que concurrieran a la licitación, nos tendríamos que conformar con lo que quedara en el supuesto caso de que fuese una empresa la que la fuera a realizar, para poder tener el escrutín y cómputo en las actas a tiempo, porque sin una buena capacitación, nomás esto no va a caminar. Yo confío, obviamente, en la capacitación que realiza el INE. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández. Gracias.